A ver dime, ¿cómo te sentiste con la terapia? Cuando comencé a realizar la terapia de dentación amarilla, empecé a sentir la molestia que sentí a la espalda. Cuando pasé a hacer el barrido, se sentí como cuando empiezan agujas a chuzarlo, fue alrededor de lo que fue la parte de la columna, y de ahí sentí mucho calor en las piernas, calor, 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 ella me mandó mucho calor. Cuando me ubiqué en la parte del corazón de ella, vi a un ser femenino alto, muy hermoso, de cabello dorado largo. Cuando me ubiqué en el plexo solar, vi a un ser masculino, que era un arcángel, que estaba presente ahí con ella, observándola. En todo momento estuvieron ellos ahí. Después de la limpieza, ya sentí cuando se despejó el dolor, porque se sintió la energía que salió de su cuerpo. Si salió la energía, se sintió completamente. O sea, ¿sí sentiste cuando se desprendió? Sí, cuando se desprendió. Y ahí sentí otra vez calor, la conexión se hizo con ella, pero fue mucha novia. Pero fue maravillosa la experiencia. Trabajar con ella. Bueno, a ver tu nombre. María del Cinturro Rojas Fuentes. Bueno, tú recibiste la terapia. A ver, ¿cómo te sentiste? Bueno, me sentí que me relajé, me relajé mucho. Como decían, colores, violetas, amarillos, verde. Y estaba viendo mucho violeta. Me engocé los arcángeles mayores. Para que me guste, papito María, mamita María, Jesucristo, papito Dios. Y escuché que me dijeron en el tránsito, me dijeron María del Tránsito. Y así soy yo. Y ahí comencé a sentir como que se me jalaban así cosas. Como muchos. O sea, ¿sentiste que te estaban jalando cosas? Sí, así. Así. Se me movía esta pierna así. Una actividad aquí en esta pierna que no hablaba de ella. También sentí la energía cuando... O sentiste que algo se... Sí, así como que de... O sea, la salva como así. Como así se expandió algo así. Y después muchas palabras se convirtió en el caso. Los aros. Algo muy bonito. Ok. ¿Tú tienes un dolor en la espalda? Sí. ¿Y cómo? ¿Y se te quitó? Sí, señor. ¿Se te quitó? Sí. Y cuando me levanté, se me levanté como... No sabía ni dónde estaba. Así como un poco engloba. Por ahí se pone la cabeza así. Pero como una sensación muy bonita. Como de paz, tranquilidad. Me levanté como una medida blanca, así. Bueno. Entonces, ahí ya se te quitó. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a usted. A ver. Ahora, Gloria. ¿Cómo te fue? Pues... Bien. Yo diría que... Visualicé a la nena con el... Pues se le hizo todo. Y tenía dos chakras que no me gustaban activados. Entonces, se le activaron los chakras. Ella tenía un dolor en el hombro esquiando. Y ahí me concentré con el hombro esquiando. Sí, me concentré bastante para botarles la energía y botarles la llanta verde con el... Ahí estaba el arcángel Rafaela apoyándome. Y eso fue lo que hicimos. De resto, pues, que así que te cuento que fue... Sentí, sentí como se me estuviera quemando la espalda, la columna, mucho escalofrío en un brazo. Y sentí sudor, mucho sudor, mucho sudor. Y quise caerme varias veces. Quise como... Como siempre, el cuerpo se hubiera salido. O el espíritu se hubiera salido. Eso sentí. Pero el cuerpo... Pero yo luchaba para no caerme. Yo luchaba para no caerme. Pero, pues, ahora con lo que me dices, se queda más tranquila. Contenta. Pero sí, me pareció perfecto. Eso no sé. Bueno. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Valentina Higa. Valentina. ¿Qué sentiste tú? ¿Fuiste paciente? Sí, sí. Fui paciente. Bueno, lo que yo sentí... Bueno, primero vi muchos colores. La mayoría del tiempo, muchos colores. Azul, como que se desvanecía. Como así, morado, verde, azul. Así, muchos colores. Corrientazos en el cuerpo. Como unos cinco, cuatro corrientazos. Así desde abajo hacia arriba. Desde los pies hacia arriba. Sí, sí. Eso. Y... ¿Qué más? Y ya. El dolor del hombro. Y el dolor del hombro. Ya. Sí, riquito el dolor del hombro. Exacto. Sí, sí. Yo le toqué el dolor, tenía caliente. El hombro. Sí, estaba caliente. Sí. Sí, estaba bien. Ella se tocó y estaba caliente. Y si estabas caliente. Sí, ya. Entonces, ¿ya no sientes ese dolor del hombro? Señor. ¿Ya no sientes el dolor del hombro? No, ya. No. Ok. Bueno, maravilloso. No.